Ya me llegó la noticia, te voy a dar las albricias Si andas estrenando amores No voy a odiarte por eso, si ya cargas nuevo viejo La vida es maravillosa, no hay por qué hacerla de traito Por cositas tan sin chiste, mientras se puede ser goza Si yo soy de mente abierta, y tú lo mismo de piernas Cada quien tiene su estilo No voy a sufrir por eso, si ya cargas nuevo viejo La vida es tan fascinante, no hay por qué hacerla de traito Por cositas tan sin chiste, lo mejor viene adelante Si te fuiste muy tu gusto, ojalá que tengas suerte Por mi parte yo disfruto las ventajas de perderte La vida es requete buena, y mientras ande de parrota Con los compas y los plebes, se me resbalan las penas Y lo mejor está por llegar Tú te lo pierdes, y échale compadre Ya me llegó la noticia Que otra cabeza acaricias Y también le haces piojito No he de morirme por eso Si ya cargas nuevo viejo La vida es tan divertida, no hay por qué hacerla de pleito Y esas cosas tan sin chiste Me las juro con saliva Si te fuiste muy tu gusto, ojalá que tengas suerte Por mi parte yo disfruto las ventajas de perderte La vida es requete buena, y mientras ande de parranda Con los compas y los plebes, se me resbalan las penas